Cuando lo lamento mi querido socio si me está escuchando Para mi fortuna en este negocio yo salí ganando Aunque por dinero hoy tenga su cuerpo justo entre sus brazos Sigo siendo el dueño total y absoluto de aquellos hojasos Con todo respeto y haciendo uso de la diplomacia Tiene usted el dinero y el verbo que compra su propia desgracia Y ya no es feliz, sépalo por Dios que no se da cuenta De que amarlo usted no estaba en el convenio de la compra y venta Lo que se propone usted siempre lo logra y está comprobado Ya tiene su cuerpo más su corazón no podrá comprarlo Pregúntele usted y que cara a cara niegue que me ama O tal vez un día le grite mi nombre estando en la cama Y está por demás decirle señor que lo felicito Me ganó a la buena y hay que reconocer cuando se ha perdido Ahora a mi me toca tomar de la copa del maldito olvido Pero a usted le toca tragarse mil noches De orgasmos fingidos Jaripeyeros de Río Verde Con todo respeto y haciendo uso de la diplomacia Tiene usted el dinero y el verbo que compra su propia desgracia Y ya no es feliz, sépalo por Dios que no se da cuenta De que amarlo usted no estaba en el convenio de la compra y venta Lo que se propone usted siempre lo logra y está comprobado Ya tiene su cuerpo más su corazón no podrá comprarlo Pregúntele usted y que cara a cara niegue que me ama O tal vez un día le grite mi nombre estando en la cama Y está por demás decirle señor que lo felicito Me ganó a la buena y hay que reconocer cuando se ha perdido Ahora a mi me toca tomar de la copa del maldito olvido Pero a usted le toca tragarse mil noches De orgasmos fingidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!